Desde el Carmen de Viboral, la Tierra de la Loza, un municipio con vida cultural, les deseamos a todos una feliz Navidad y un año lleno de nuevas ilusiones, de nuevos proyectos y ante todo que como seres humanos sigamos conquistando nuestros deseos, nuestras ilusiones para construir no solo hombres de bien, sino una mejor sociedad. A todos un feliz año y feliz Navidad.